Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno, como sabemos han salido imágenes de estos Transformers prototipos los cuales, bueno, podemos ver a Star Convoy de Transformers Master Force y también a Optimus Prime de Transformers Armada que bueno, en Japón se llama Micron Legend Convoy y bueno, no saben si son versiones de la línea Leyenda Takara o son de la línea Masterpiece, pero bueno, si fuera Masterpiece yo me interesaría por este, por Optimus Prime de Armada y bueno, pero sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver las dos figuras ya antes mencionadas, Optimus Prime de Armada y Star Convoy bueno, este es el Optimus de Armada este es el Optimus, el Star Convoy de Master Force bueno, aquí nuevamente al Prime de Transformers Armada o como, o si le gusta la versión japonesa pueden también decirle Micro Legend Convoy bueno, aquí podemos ver nuevamente a Micro Legend Convoy con Star Convoy bueno, aquí nuevamente, aquí tenemos a Master Force Star Convoy bueno, aquí nuevamente, de hecho me equivoco este Star Convoy no es de Master Force, es de otra línea de Transformers pero no me acuerdo cuál era el nombre pero bueno y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles de Star Convoy y de Optimus Prime Armada o Convoy Micro Legend como quieran decirle y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, aquí a la vez, visite la Axis Armada o Convoy y bueno, ahí nos vemos, adiós, camifuera, chao